Muy buenas tardes amigos. Les presentamos el sorteo del día de hoy para Paisita Día. A continuación los números ganadores. 63.13 Felicitaciones a todos los ganadores. No olviden suscribirse a nuestro canal para recibir los resultados en tiempo real y conocer las recomendaciones diarias. Feliz día. Felicitaciones a todos los ganadores. Felicitaciones a todos los ganadores.